¡Aplausos! 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 Y así está mejor, voy a dar Ya subiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me anorabas, por si acaso, siempre me puede salir, como había esperado, como había esperado. ¡A ver, nuevo! ¡A ver, toda la raza del lado derecho, mano, soy feo! ¡Te hago llevar a mi sol, que no me has dejado olvidar, y me siento como un cobrante, y así no me puedo ayudar.